... Hay un casillero... ...de Ramón y Vadillo... ...de Ramón y Vadillo, que llevamos expedientes de cuando fue la... ...cuando se quitaron los ramales de Montecomán... ...nosotros defendimos a todos los empleados que quedaban sin trabajo... ...entonces todavía hay juicios porque son bastante largos, ¿no? Es una gran estafa porque, imaginate vos, que esa fue una empresa que fue el símbolo... ...del departamento, del distrito, de la provincia de Mendoza... ...y en las sucesivas faltas de control por parte del gobierno provincial... ...respecto de los que son más grandes o de aquellos que se han aprovechado... ...como el actual dueño a quien lo hacemos responsable también... ...la falta de control de los sucesivos gobernadores de Mendoza... ...sobre cómo se desarrollan estas actividades y la concentración económica... ...bueno, salta a la vista el problema grave que hoy tenemos en San Rafael. Nosotros en la Cámara de Diputados, el bloque de protectora... ...ha presentado en la Comisión de Derechos y Garantías... ...que tenía para reunirse hoy día, pero no logró la conformación... ...porque es importante que la legislatura se trate... ...porque se ha dado fondos para el tema vitivinícola... ...pero sin embargo las conserveras de Mendoza están quebrándose... ...y nadie las está salvando. Nosotros creemos que hay que invertir en tecnología para estas empresas... ...para ponerlas en el siglo XXI, ya que los empresarios no lo pueden hacer... ...se le tendría que dejar también a sucesiones de los propios empleados... ...para, con la ayuda del Estado, que estas empresas no se pierdan... ...y sobre todo que no se pierdan más de 800 puestos de trabajo... ...que hay entre gente que trabaja permanente y temporario. Acá requiere de una decisión política, requiere de un gobernador... ...que lo haga para su pueblo, requiere de un gobernador... ...en donde, en la pirámide de las prioridades para quien se está gobernando... ...lo sea para su pueblo trabajador, para su pueblo de productores... ...de pequeñas y medianas empresas, y no liberar los mercados... ...para que se produzca la concentración económica... ...que hace que hoy los diputados del PRO y del radicalismo... ...en nuestra querida provincia de Mendoza, le tengan temor... ...de recibir los reclamos de los que fueron empleados de la colina. No se ayuda a estas empresas que son locales... ...sin embargo se le dio el 25% de regalo en regalías... ...a la empresa El Trébol para operar el fracking... ...que es algo que contamina nuestro suelo... ...y hace una semana se le dio el 50% de regalo de regalías... ...a YPF para explotar ya en Canelo, que ustedes conocen muy bien. Padillo, pero recién fui a cargar nafta... ...y la nafta está más cara que en Buenos Aires. Sí, sí, acá es más cara que en Buenos Aires, es increíble... ...y el gas también, obvio. Señor gobernador de Mendoza, el próximo gobernador de Mendoza... ...lo tiene que hacer para el pueblo. No para esas empresas gigantes que ninguno de nosotros conoce... ...y que nuestro bolsillo es el que se ve severamente afectado.